hola cómo están cómo les va esperemos que bien vamos a cocinar vamos a hacer un pozole rojo de pollo para los que quieran saber o no sepan porque hay gente que no sabe hacer pozole entonces pues acompáñenme a los ingredientes vengan ok los ingredientes para el pozole va a ser guajillo ajos cebolla orégano yo le he hecho caldo de pollo sal rábanos de verdura una lechuga y el pollo aquí yo ya me adelanté pero este pollo solamente está cocido con laurel cebolla y un ajo y como aquí donde vivo es muy difícil encontrar pozole crudo tengo que improvisar con uno de lata entonces lo primero que van a hacer va a ser coser el pollo y poner a coser en agua a los chile guajillo ok como pueden ver aquí ya le echamos el maíz solamente que no se nos grabó pero ya se lo echamos ahora vamos a moler los chiles vamos a echar los chiles fueron 11 chiles vamos a echar 2 ajos un cuarto de cebolla una cucharadita de caldo de pollo una pizca de orégano y sal a su gusto ahora lo vamos a moler chula ikt equis muchas mas ocho cuatro y ocho clavo y ocho cu y confirm y Ok como ven ya está empezando a hervir otra vez Ahora le vamos a echar el chile Miran esta loca está más loca que no sé qué que no lo colió Pero la razón por la que no lo colé es porque le quité la semilla Porque pues van a comer niños entonces puede llegar a picar un poquito y son niños chiquitos Ustedes si le quieren poner la semilla pues se la ponen y ya después lo cuelan Ahora vamos a echar el pollo y dejarlo que hierva Yaaay Wait For good luck Ok you can do it Is this hot? Si Oh but you were going to say no and then I was going to touch it and then you were going to lie to me that it wasn't hot but it was vamos a probar lo de sal ya hace falta un poquito de sal ustedes lo proban para su gusto y se nos está pasando algo le vamos a poner más orégano aparte del que ya molimos esto es igual a su gusto también aquí nos gusta mucho el orégano entonces es a su gusto por eso no puse medidas ni nada y lo vamos a tapar como verán ya tenemos aquí la verdura la lechuga un tí para que no se les oxide la puede poner en tantita agua fría y él los rábanos dirán que es muy poquito pero es que la verdad en esta casa nomás a una persona le gustan los rábanos entonces ya nomás vamos a esperar a que hiervan para para comer porque ya tenemos hambre ya tenemos hambre esto lo pueden acompañar con tostadas yo esta vez no fui a la tienda mexicana entonces pues no me quedó de otra que ponerme a mí a hacer las tostadas pero ustedes pueden comprarlas ya hechas como como ustedes gusten entonces vamos a esperar que hierva y regresamos unos 15 minutos ok como pueden ver esto ya estuvo ahora vamos a prepararlo a nuestro gusto yo le voy a poner lechuga limón salsa esta es salsa pozolera es de puro chile de árbol para los que les gusta el picante no le voy a poner rábanos porque no me gustan pero si le voy a poner aguacate ya sé que van a decir que qué loca no que quien le echa aguacate al pozole pero pues yo soy una de esas porque la verdad sabe mucho más rico con aguacate ahí quedó y ahora sólo queda probarlo lo mero mero ok aquí está mi pozolera ahora vamos a probarlo bueno primero a soplarle pero está caliente está muy rico la verdad se lo recomiendo para la gente que no sabe hacerlo pues ya tienen más o menos una idea cómo hacerlo así que ya saben si quieren ver más vídeos de estos chistosos para que se rían un poco sólo suscríbanse en el canal y nos vemos en el próximo vídeo bye